Música Muy bien y como te anticipamos recién en el arranque del programa Te vamos a presentar esta feria que se viene este viernes en la Facultad de Ingeniería Que es Focal Y para eso nos vienen a visitar hoy aquí el piso de TV Universidad Gustavo Torchia, Fabián Videla y Juana Gallego que son investigadores Son docentes de nuestra universidad Así que gracias chicos por venir aquí al piso de TV Universidad Así que bueno, cuéntenos ya de qué se trata esta feria focal de la óptica, de la luz Cuéntenos un poquito qué nos vamos a encontrar ¿Qué te vas a encontrar? Bueno, Focal es una feria de, como el acrónimo lo dice De la óptica y la comunidad asociada a la luz Es decir, toda la gente que utilizando técnicas que involucren luz Pueden desarrollar equipos o ideas Entonces nosotros le damos un espacio a la comunidad para que exponga su boca Y principalmente para que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Exactas Conozcan que no solo cuando se reciben ingenieros pueden dedicarse a trabajar en empresas Sino también pueden hacer desarrollo, generar su propio emprendimiento Generar pymes o trabajar en proyectos de envergadura nacional Como por ejemplo puede ser el sistema Tronador 2 Que se está desarrollando acá en los entornos de la Universidad de La Plata Bien, claro, somos protagonistas, eso es cierto, somos protagonistas en la Universidad de La Plata De un montón de proyectos a nivel nacional, a nivel internacional Bueno, Juana, vos también sos coordinadora, estás dentro Sí, yo estoy del lado de la Facultad de Ingeniería y como ya hemos organizado varias ferias Le queríamos poner el toque de lo informal, de la divulgación Digamos, si bien está pensado para estudiantes y emprendedores Invitamos a todo el público porque no es necesario ningún conocimiento para ir a la feria Podés ir y preguntar cómo funciona esto, hay demostraciones de láseres, de LEDs Y la gente está para explicarte, o sea que no es necesario ningún título de nada Ni de secundario, nada, o sea, es ir y enterarte de qué se está haciendo Ya sea en el país como afuera, cuáles son las tendencias de tecnología Y algunas son increíbles y se hacen con poca plata Bueno, cuéntenos brevemente en qué situación nos encontramos Mirá, la Argentina siempre se ha caracterizado por agarrar algo muy barato Y hacer algo copado, ¿no? O sea, es como nuestra característica Con poco de valor agregado Con ingenio Exacto Con ingenio y pocos recursos Por ahí, aparatos que internacionalmente salen cientos de miles de dólares Que bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer con técnicas que son baratas Que requieren láseres y levantamiento de imágenes Y se pueden procesar de una manera inteligente Y hacer lo mismo con menos plata Entonces, algunos de esos dispositivos se van a estar mostrando en focal Y después, bueno, hay un montón de cosas que están hechas pensadas en divulgación No solamente en producción o en ingeniería de lo que se hace en el país Sino dispositivos que están hechos para mostrar cómo funcionan las cosas Cómo funciona la luz, qué es la luz Porque es una gran pregunta y siempre se nos pregunta qué es la luz ¿Y qué es la luz? Ah, anda focal y tirate Ustedes me están tirando No, claro, nos vamos a develar todo como una película Pero bueno ¿Es onda o es partícula? Claro Igual podemos contar cómo se compone la feria Sí, claro ¿Qué nos vamos a encontrar? Está articulada por una parte que va a constar de stands Donde la gente va a exponer Y se va a poder ahí enterarse de qué es lo que hace otra gente en ese ámbito Y también va a poder jugar un poco Porque vamos a presentar actividades y demostraciones hechas por Por los estudiantes de nuestros institutos Que no solamente se dedican a su tarea específica Sino que han sido capaces de desarrollar una serie de juegos Digamos, como para que la gente interactúe con la luz Y un poco responda a tu pregunta ¿Qué es la luz? Pero no de una manera teórica Sino desde el lado de sus aplicaciones y desde sus propiedades Entonces va a poder entender lo que es una fibra óptica Por ejemplo El otro día estuvimos armando una carpa gigante Si no llueve, se van a poder meter adentro de esa carpa Que es una cámara de fotos Igual vamos a estar cubriendo eso Pero vamos a contar Vamos a hacer alguna danza para que no llueve Pero para contar a la gente que se acerque a la Facultad de Ingeniería Bueno, se van a encontrar con stands, con charlas Para evacuar todas las dudas Sí, demostraciones Demostraciones básicas Como decía Fabián Que muestran de alguna manera los principios y conceptos básicos De cómo funcionan, por ejemplo, las comunicaciones ópticas Hay un sistema, un kit de comunicaciones muy elemental Para mostrar cómo se puede codificar la luz y transmitir información Cómo funciona una fibra óptica hecha con un símil hecho con peceras Claro Dáseres De alguna manera queda atrapada y puede guiarse de un sistema muy comercial Muy conocido como la fibra óptica Y después tenemos charlas Después están las charlas No, y desarrollo recontra específico Por ejemplo, un grupo del CIOP va a presentar un giróscopo óptico Que voló en el satélite SAC-D Y va a mostrar y tiene un kit de interacción Para que la gente vea cómo funciona un giróscopo óptico Claro, son cosas específicas O sea, vamos de lo más básico hasta... Exactamente, a instrumentos de alta tecnología Y después hay una serie de charlas Que van a dar expertos, profesores de la universidad De distintas universidades y centros de investigación Por ejemplo, el profesor Félix Zafar De la Universidad de La Plata y de Quilmes Va a dar una charla sobre procesamiento de imágenes Aplicados a problemas de tráfico Que es muy interesante porque, como decía Juana Con una estrategia de algoritmo de procesamiento Es posible extraer información estadística Para ver cómo están las autopistas Cuáles son los horarios picos Si alcanza el caudal de vehículos que circula Es suficiente para la traza, etcétera, etcétera A partir de registros ópticos Bueno, justamente eso les quería preguntar ¿Cómo estos proyectos que uno cuando dice Que se trabajan con la óptica, con láser, de la luz ¿Cómo impactan en ejemplos palpables en la comunidad? Algo que vos recién más o menos me estabas diciendo Sí, ese es un proyecto creo que con la ciudad de Buenos Aires O con la provincia de Buenos Aires Y realmente impacta directamente en la calidad de vida de nosotros Porque, digamos, esa estadística sirve para Claro Es un feedback para poder mejorar la traza O... Tenés que pensar que la luz En este momento podés hablar de fotografía Podés hablar de láseres Podés hablar de fibras ópticas, comunicaciones Podés hablar de LEDs LEDs, hoy aplicaciones hay de todo tipo Va a haber gente que va a estar mostrando Cómo se hacen crecer mejor las plantas con LEDs Se hacen crecer mejor Hay un montón de aplicaciones de la luz Hay un montón de colores diferentes Es una cosa muy curiosa Sí, la verdad que no lo sabía En Focal 1 llevamos una gente Llevó una plantación de radichetas Y descubrió que iluminadas con luz roja Crecía mejor que con luz azul Vamos a ver un pequeño informe del CIOP Que es uno de los que está llevando a cargo La organización de esta feria Es el CIOP Es el Centro de Investigaciones Ópticas Que es dependiente del CONICET y de la SIC Vamos a hablar con... Y de la Universidad Es triple dependencia Yo ya lo hago parte de la Universidad Porque estoy acá adentro Pero, bueno, vamos a hablar con su director Gabriel Vilmes Y enseguida volvemos y seguimos analizando El CIOP es un instituto Que va a cumplir 40 años de existencia Y trabaja en lo que llamamos fotónica La fotónica es la ciencia y la tecnología de la luz Y el impacto que tiene la fotónica en el mundo actual Es tan grande que casi no hay tecnología Que directa o indirectamente esté vinculada con la fotónica En el laboratorio de ablación, limpieza y restauración con láser Lo que hacemos en este laboratorio son Básicamente utilizar láseres Láseres que son de muy alta energía Y relativamente corta duración de pulso Este es un equipo con esas características Este láser emite un haz de luz Es un pulso de luz Que dura una milmillonésima de segundo Tiene muy alta energía Y cuando ese láser, ese pulso de luz Se hace incidir sobre una superficie Lo que se produce es un fenómeno que se llama ablación Puedo mostrar, por ejemplo Este es un textil de arqueología urbana De una de las casas más antiguas de la ciudad de Buenos Aires Que ha sido limpiado parcialmente, como se ve acá Con este fenómeno de ablación por láser Esto es otra cosa que ya está muy consolidada En el ámbito internacional Que es la limpieza de objetos de piedra Fíjense, esto era el estado original Y esta parte ha sido limpiada con láser Bueno, ahí lo veíamos a Gabriel Vilmes El director del CIOP De este centro de investigaciones ópticas Que nos mostraba justamente Un ejemplo, ¿no? De cómo a través de láser, de luz Se podrían, y se hace, de hecho Limpiar diferentes materiales históricos Bueno, ¿qué más nos vamos a encontrar en esta feria? Va a haber charlas, como decían recién La carpa, ¿algo que querían destacar? Diferitas charlas El micrófono Querían parar las charlas porque puede ser interesante Después va a haber gente de la Universidad Regional Delta de Campana Que nos va a contar sobre técnicas interferométricas Para poder determinar espesores O sea, como decía Juana Con mucho ingenio y con conocimiento de técnicas ópticas Es posible resolver problemas Ellos tienen mucho contacto con la industria metalúrgica Y han resuelto problemas Sobre todo sobre el espesor de laminados Con técnicas ópticas Y nos van a mostrar cómo ellos empezaron Y cómo fueron progresando en aplicar estas técnicas En problemas complejos y en entornos industriales Claro Y en particular estamos invitando a emprendedores Y a estudiantes a que vayan a la mesa redonda De las 2 y media de la tarde Porque va a haber, bueno, dos emprendimientos Que van a contar su experiencia Cómo empezaron con su emprendimiento Y después, bueno, vinculación con sectores Que pueden financiar proyectos o asesorar Y también contarnos en qué, digamos Economías nuevas, modelos de negocios diferentes De tal manera que por ahí Tanto los estudiantes avanzados de ingeniería O de exactas O los emprendedores que están queriendo hacer Algún desarrollo tecnológico Sepan que existe un entorno Donde se los puede ayudar, se los puede asistir Y bueno, que no todo el que se recibe Tiene que ir a laburar a una gran empresa Puede generar su propio emprendimiento O anexarse a otro que ya esté funcionando Bueno, para eso también es focal Para vincular gente que esté en el tema Exactamente, para asesorar a los emprendedores Por ejemplo, ¿saben dónde están las ventanillas De las instituciones para presentar sus proyectos? Sus ideas A ver si es Si sus ideas son viables Si realmente van a tener impacto Si no es un salto totalmente al vacío Muchas veces lo es A veces hay que darlo Pero bueno, con la menor cantidad de riesgos posibles Entonces hay gente que Que nos asesora Más allá de lo técnico La gente esta de la UIA O de algunas incubadoras Puede dar una mirada un poco más Es decir, el proyecto es viable Desde un punto de vista más comercial O de impacto No solamente técnico Claro, bueno, pero qué importante La divulgación científica Lo que ustedes están haciendo ahora Porque justamente Para integrar a los chicos Que a veces Estamos ya acercándonos En periodo de inscripciones A las carreras para el año que viene Y bueno, y saber que ingeniería No es solamente Porque son un montón de ramas Pero que se pueden también Una de las aspiraciones de la feria Comenzó siendo esa motivación ¿No es cierto? Porque por ahí La búsqueda de vocaciones Se hace difícil Si la gente O los chicos No tienen contacto Un poco con la materia Que se va a trabajar Entonces ahí Pueden tocar Pueden tocar Pueden ver Pueden probar Pueden experimentar Siempre hay lugares Donde esto se hace Pero bueno Esta es una combinación Entre esa muestra Y por otra parte La gente que ya está trabajando En esos temas La gente que ya Se metió a hacer una producción Entonces es un vínculo Entre esos dos sectores Que entre esos No diría sectores Entre esas dos partes De la población Que están Una en un extremo Empezando Y otra ya establecida Entonces es el lugar Donde se encuentran Este año también Invitamos gente De la escuela secundaria Del Albert Thomas Del Nacional O sea que Esperamos público Que pueda de alguna manera Despertar vocación Y dar por Estudiar ingeniería O ciencias Justamente Estamos atravesando Una situación Los científicos En nuestro país Una situación crítica Donde muchos De nuestros científicos Ya están evaluando Volver a irse De nuestro país Estamos hablando De científicos Que estudian también La rama de humanidades La rama de Las ramas más duras Pero ahora que estamos Hablando de ingeniería Qué importante Que los chicos Empiecen a estudiar Ingeniería Que se queden Aquí en el país ¿Qué opinan De la situación? Sí, esperemos Que todos se queden Porque formar gente Y que se vaya La verdad no tiene Mucho sentido No, pero vos arrancaste La entrevista Diciendo Es tan amplio el campo Claro, pero él arrancó La entrevista diciendo Que justamente Tenemos una particularidad Que nosotros le agregamos Ese valor ¿No? Con poco recurso Entonces Ese El desarrollo Que se emplea Que hay que cuidarlo Digamos Hay mucho por hacer Y se puede hacer Eso es lo importante Lo importante también Es buscar dónde A veces no está Tan a la mano Y bueno Focal trata de Llevar a la mano Y como decía Fabián Desde el inicio Desde lo básico De qué es la luz Hasta una aplicación Súper especializada Que está en una charla Y está el tipo Dando vueltas en la feria Y vos le podés preguntar Lo que quieras ¿Cómo te iniciaste En la carrera? ¿Por qué te interesaste En el tema? Y todas las cosas Que se pueden hacer Que no se están haciendo Por otra parte Bueno Haciendo un poco Valga El término Foco En lo que vos estabas diciendo Claro También El hecho de exponer Demostrar Que se pueden Hacer productos Que hay una posibilidad Impulsa A la gente A que Le dé Un valor Mayor A este tipo De actividades Y entonces Defienda En cierta forma Este tipo De iniciativas De apuestas Y también defienda La educación Que es lo más importante Porque bueno De última Nosotros estamos haciendo El desarrollo de la feria En un ámbito universitario Y queremos Que la gente Que la gente Sigue estudiando Que pueda Dedicarse A todas las carreras Que se está dedicando Que la investigación Continúa adelante Y que se vea Reforzada Por Desarrollos Que tengan impacto social Y porque la población Y porque la población Y sus actores En los más diversos campos Sientan la necesidad De colaborar Porque viene en eso Algo Algo Que le va a llegar En algún momento Exactamente Que le va a llegar Ya sea por la educación O por algún producto Que le mejore la calidad de vida De semillero Ahí es donde ves Que la universidad gratuita Va en pos Del desarrollo De un país Claro Porque en otros países Por ahí todas esas iniciativas Son privadas Acá también hay iniciativas privadas Pero es desde la universidad Donde está desarrollando Investigando Técnicas que son De transferencia inmediata Y de impacto social también Seguramente Por eso es tan importante Estas ferias que se realizan Que salen de las aulas Y también tienen Una gran convocatoria Hacia toda la comunidad Justamente para que se entere La comunidad En que estamos Por lo menos En nuestra universidad Así que Gracias chicos Por venir aquí Al programa Objetivo Universidad Vamos a repetir Que la Feria Focal De óptica De luz Y un montón de cosas más Se va a estar desarrollando En la Facultad de Ingeniería El día viernes ¿No? El 25 ¿De qué hora a qué hora? Es todo el día De 9 y media Hasta las 6 de la tarde Muy bien De 9 y media Hasta las 6 de la tarde Tienen stands Charlas Y para sacarse Todas las dudas Es muy interesante Nosotros vamos a estar ahí Cubriendo por supuesto Así que bueno Gracias por venir Gracias Gracias